Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y atención, vamos a darles una exclusiva. ¿Se acuerdan ustedes que el señor Pardo y su partido de justicia europea directamente impugnaron las elecciones europeas? Pues el Tribunal Supremo ya ha respondido. Y atención, vamos a dejarle a él que nos explique. ¿Qué ha respondido el Tribunal Supremo a su impugnación? El Tribunal Supremo ya respondió e inadmitió el recurso. Y presentamos el recurso de amparo electoral impugnando una serie de nulidades que se habían producido en el escrutinio general. Entre ellas que la Junta Electoral Central vulnera abdicando de la posibilidad del recurso de alzada que existe en cualquier órgano administrativo. Sentencia de la sección cuarta de la Sala del Contencioso recurrida en amparo al Tribunal Político Constitucional. Decide que examinado el recurso presentado impugnando a las elecciones europeas ha acordado no admitirlo a trámite con arreglo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Dada la inexistencia de violación de derecho fundamental tutelable en amparo. Cuando en el recurso constitucional se había hecho mención y también en el recurso al Supremo y también en el recurso ante las juntas provinciales de la vulneración del artículo 23 del pluralismo político y del artículo 24 de la tutela judicial efectiva. Tanto en cuanto no se nos dejaba presentar recursos en el orden contencioso electoral. No se vayan a Venezuela. Si el pucherato lo tienen ustedes aquí. Ahora vamos a tener que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Vamos rápido porque para todo lo que es la justicia vamos muy rápido. Pero yo cuando veo dicen saquen las actas, saquen las actas. Pero si es que nosotros hemos pedido las actas en este país, hemos ido con los apoderados, no nos han dejado registrar, no nos han dejado recontar. Hay en Málaga, en Tarragona, hay un desvío de lo que dicen los éster a lo que se publica, de Indra, de los escrutinios provisionales. Y todos se han dejado con decir es que no tenemos medios. Es que no tienen medios. ¿Y qué va a pasar en este país cuando suceda lo que está sucediendo en Venezuela y sea una maquinita la que vote? ¿Ustedes se van a fiar de lo que está pasando? Por cierto, somos los únicos que hemos acudido en amparo a denunciar lo que estaba pasando. Que a todos se les ha llenado la boca. Y todos han dicho y nosotros teníamos 400 apoderados que es nada. ¿Qué puede hacer el poder del Estado cuando un partido no puede presentar apoderados? Por cierto, que solamente existen dos partidos capaces de tener apoderados en todo el territorio nacional. Que son los dos grandes partidos. Y son ellos los que saben y los que dicen y cómo manejan el sistema electoral. Y como digo yo, el día de la democracia, que es el día de las elecciones, también es el día sucio de la democracia. Donde se actúa para que no tengamos papeletas en los colegios electorales. Para que se diga que no tienes que poner fuera en el colegio cuando se termina el acta. Para que cuando tiene que haber el escrutinio no se realice conforme dice la ley orgánica del régimen electoral. Y que cuando los ciudadanos reclamamos nos dicen, esto no hay trascendencia constitucional. El recurso manifiestamente inadmisible, etcétera, etcétera, etcétera. Pues amigos, vamos a continuar porque atención que arde Venezuela. El mudo Sánchez olvida que condenó Maduro en 2017 y ahora el chavismo felicita, se felicita. Y ojo, vamos a ver vídeos de cómo la gente está tomando las calles en todo el país ante el pucherazo directamente de Maduro. No dice que tengamos problemas. Bueno, pues podemos conectar con Azabache. Ahí la tenemos. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Azabache, échate un pelín a tu izquierda. Un pelín a tu izquierda. Ahí, perfecto. Azabache, cuéntanos, cuéntanos qué está pasando en estos instantes en Venezuela. Tenemos a la gente en la calle. Tenemos a que parte de la policía se está yendo con el pueblo. Las estatuas, luego veremos las estatuas de Chávez que están cayendo en diferentes provincias del país. Tenemos que Corina tiene las actas y se puede demostrar que el señor Maduro ha dado un pucherazo. ¿Qué más novedades nos puedes contar desde tu querida Venezuela? Bueno, lo que estamos viendo es la implosión social de 25 años de tiranía. Es bueno que el mundo sepa que esto es un ciclo que se ha repetido durante estos 25 años. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos encima más de 30 malapraxis electorales. Entonces, vuelvo y repito, 30 malapraxis electorales. Lamentablemente, el mundo va muy lento con respecto a acusar y a señalar regímenes dictatoriales tiránicos, más que dictatoriales, como el de Venezuela, porque Venezuela es un país donde no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia. Hoy la gente de verdad está harta, pero no es un hartazgo como a veces algunos medios de comunicación lo quieren aparentar, sino estamos hablando de un régimen criminal con muchísimo poder que ha cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales que tienen bajo el 80% de la población, bajo la línea de pobreza. La verdad es que ojalá, ojalá, y yo lo digo de corazón, es ahora o nunca, porque realmente los organismos internacionales solo se pronuncian o hacen comunicados y la verdad es que nadie resuelve el problema de Venezuela, que no es un problema solo de los venezolanos, es un problema a nivel global, porque además está aliada a las dictaduras y tiranías como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua, más la de Venezuela. Y también no olvidemos los gobiernos paradictatoriales, que entre eso está el señor Pedro Sánchez, que está arrodillado a la tiranía asesina, igual que por supuesto México, tenemos Colombia, tenemos a Chile y tenemos a Brasil con el señor Lula, que hoy me quedé impresionada como los medios de comunicación hablan, que Lula da Silva es la esperanza de Venezuela porque su accionar nos va a salvar, cuando Lula da Silva es el creador del socialismo del siglo XXI y del foro de Sao Paulo. Te voy a leer la siguiente noticia, dice, La oposición venezolana denuncia un plan de Maduro para secuestrar a María Corina Machado. ¿Qué me dices de esta noticia? ¿Es cierto que quieren acabar con María Corina Machado en estos instantes? Ellos quieren acabar no solamente con María Corina, ellos quieren acabar con todas las personas que luchen como María Corina Machado. Mira, en un país donde hubiese una democracia genuina, María Corina Machado sería hoy el presidente de Venezuela, pero ese no es el caso. María Corina Machado, por supuesto que tiene riesgo de vida, ella, todos los que están adentro, la ciudadanía y todo aquel dentro y fuera que se pare enfrente del régimen. Nosotros mismos, los opositores, sabemos que nuestra vida está en riesgo, pero si nosotros no somos caja de voz, de resonancia, de un país que tiene 25 años sometido y oprimido por una tiranía asesina, donde tiene todos los poderes, y esto es bueno también que lo sepa la gente, porque en Venezuela la tiranía, la constitución es una constitución chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es un Tribunal Supremo de Justicia chavista, el Consejo Nacional Electoral es del chavismo, las Fuerzas Armadas son del chavismo, o sea, todo lo controla el chavismo, lo único que no puede controlar es el corazón de la gente y las ganas realmente de tener la libertad que tanto soñamos todos. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte, y yo sé que siempre estás con nosotros en América Directo, y estás en el Mundo del Rojo, pero quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tú tienes. Por supuesto que sí, agradecerte, agradecerte mucho. Yo quiero, si me das un minuto antes de despedirme, quiero decirles a todos, por favor, a todos los influencers, a todos los artistas, a todos los comunicadores del mundo que aman la libertad, la democracia, seamos un gran poder comunicacional, ayúdennos a ser caja de resonancia de Venezuela, porque lo de Venezuela trae consecuencias a nivel global, si no se extirpa de raíz ese régimen asesino. Muchísimas gracias, los abrazo con el corazón, la libertad es todo, sin libertad no hay nada, síganme en arroba Zabache online, ¡y viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Bueno, viva la libertad, a Zabache, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y señor Dalmago, la verdad que estamos viendo unas circunstancias muy determinadas, el puchadazo estaba claro, cuando los comunistas hacen unas elecciones para intentar mantener el poder, lo que no esperaba Maduro es que se levantara el pueblo de esta forma. De hecho, tampoco esperaba que hubiera policías que se unieran a las manifestaciones, y claro, ahora mismo, según las fuentes que tenemos, Maduro tiene un plan B. O sea, lógicamente intentará aguantar, pero tiene también preparadas las maletitas por si acaso. ¿En qué situación ve ahora mismo usted el contexto de Venezuela? Bueno, evidentemente, todos los dictadores comunistas y todos los dictadores marxistas tienen ese plan B, que es la huida, ¿no? Ninguno se queda a dar la cara. Pero el problema está en que Venezuela en este momento nos está representando lo que siempre también les pasa a todos los países comunistas, ¿no? Que al final contra el individuo no pueden, porque el individuo es el verdadero sujeto en la nación, ¿no? Y en la nación y el individuo es lo mismo. Pero vamos a dar análisis de la situación. El problema de Maduro en este momento y de Venezuela es que no va a poder, precisamente, con la población civil, porque la población civil en este momento ya se está sublevando directamente, ¿no? Y esa sublevación directamente contra la mentira de la izquierda, ¿no? Que es Venezuela, o como puede pasar en Europa, o como puede pasar en España, es la resistencia directamente de esta población civil, ¿no? Cuando el individuo que representa a la nación decide que por aquí no pasa, es que no pasa. Ya puede estar Maduro, ya puede estar el peor partido comunista o la peor dictadura comunista, que al final los valores individuales son los que perduran. Y en este momento, o acabas, precisamente, con toda la población, cuestión que es fundamentalmente imposible, o directamente lo que tienes que coger es tus maletitas e irte, o lo que sería la realidad de todo esto, que fueras directamente a una corte penal de Venezuela, directamente a dar, en fin, a dar razones de tus actos que has cometido, claro. Yo creo que muchas veces debemos descender al realismo sociológico. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya los venezolanos no tienen nada que perder. Están en la más absoluta necesidad. Bien, entonces, estas cosas ocurren cuando uno se levanta contra un poder despótico, es cuando no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Y es lo que pasa, porque estos regímenes lo que hacen es empobrecer, bien, y no a los individuos, lo que es peor, a las familias. Porque al final nadie lucha por sí solo. Luchas porque tienes un hijo al que mantener, una esposa al que cuidar, un esposo al que cuidar. Y entonces, cuando has empobrecido absolutamente todo, desde el punto de vista económico, moral, físico, entonces, ¿qué pasa? Que ya no tienen nada que perder, ya la vida te importa poco. Y es cuando se producen estas rebeliones. Bien, por desgracia, es lo triste que tengamos que descender al nivel que se ha descendido en Venezuela para que haya una reacción. Porque antes, los cuerpos naturales de la sociedad, las familias, las empresas, fueron incapaces de reaccionar, porque pasaba lo que está pasando en España, que llega un tipo y dice, oye, que a mi mujer hay que hacer la catedrática. Y todo el mundo cede, y cada uno va cediendo, 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 y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes allí al sátrapa, bien, que como un pulpo, ha extendido sus ramificaciones en toda la sociedad. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don William Cárdenas, embajador y jurista, y colaborador de esta casa. ¿Cómo está usted, don William? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenas noches a ti y a todos los que te acompañan. La pregunta del millón, ¿qué hay diferente a estas manifestaciones, a esta rebelión que está pasando en Venezuela, que es diferente al resto de rebeliones que ha habido en su país? Bueno, la intensidad, por supuesto. En otras oportunidades, tal vez no se había logrado consolidar la unidad de todos los factores políticos que se aglutinaron en la plataforma democrática para ir al proceso electoral. Pero, aparte de eso, se suma ya el hartazgo. Los venezolanos ya no resisten más. Los venezolanos tienen 25 años viviendo en un régimen de oprobio, de tragedia, de miseria, de dolor, de persecución, de crimen, de narcotráfico, y todo eso ha estallado y ha estallado y está estallando en las calles de Venezuela, de los pueblos y de las ciudades de Venezuela. Estamos, y hoy alcancé a pasarte un mensaje, los venezolanos se están jugando la vida. Hay ya numerosos muertos, heridos, más de 700 detenidos cuyo destino son las cárceles más tenebrosas que te puedas imaginar manejadas por asesores cubanos que recomiendan que se infligan los castigos más duros y más terribles contra los opositores políticos. Entonces, todo eso ha estallado. Ha estallado con algo que ya los venezolanos no soportan, incluso hasta por vergüenza, ser víctimas de un fraude electoral tan grotesco. Mira que llevamos 20 años sufriendo estos fraudes. El primero de ellos fue el año 2004 cuando el referéndum revocatorio que Chávez alteró los resultados y él se adjudicó el porcentaje ganador. Pero desde entonces hasta ahora ha sido un rosario de fracasos y fracasos de la oposición cada vez que iba un proceso electoral y cada vez sospechas mucho más profundas de la manipulación de un sistema electrónico de votación en el que simplemente a veces con tocar un botón bueno pues alteras en más de un millón de votos el resultado. Entonces eso ya ha disparado el corazón la rebeldía y el valor de los venezolanos ya no le tienen miedo al régimen están tumbando las estatuas de Maduro cuando antes era y de Chávez antes era imposible tocarlas ¿no? O sea casi que les obligaban a respetarlas y a respetarlas con veneración. Bueno se fracturó y para toda la región tiene un mensaje importantísimo porque allí fue que nació esa epidemia que fue una epidemia que se extendió por todo el subcontinente del socialismo del siglo XXI ¿no? La cosa más ¿y qué opina usted señor Cárdenas ¿qué opina usted de la actitud del gobierno de España y de la Unión Europea? Bueno mira yo creo que aquí no no puede haber posiciones intermedias o sea aquí no los que creemos en la democracia en la libertad y en el respeto a los derechos humanos tenemos que tener posiciones firmes la Unión Europea ya tiene que pronunciarse pero de una manera categórica ¿no? a esperar que aparezcan evidencias resultados no se llama María Corina ya presentó suficientes actas electorales que demuestran que el ganador el ganador constatable en esas actas electorales es el señor González Urrutia o sea ¿a qué van a esperar? ¿qué consideraciones tienen que además teniendo conciencia de lo que es el régimen es una organización criminal mira que todos los países de Europa son miembros de la Corte Penal Internacional y es la Corte Penal Internacional la que tiene investigados a Maduro y un buen grupo de sus socios y colaboradores en el cartel de los soles y por crímenes de la exhumanidad entonces aquí no se puede esperar nada aquí hay que tener una actitud mucho más firme una actitud mucho más resuelta ¿qué vamos a esperar? que continúe la masacre están cayendo como moscas los venezolanos en las calles y eso o sea vamos a esperar que pase la semana y que todo se nos olvide y que vengan hechos nuevos y que simplemente ya aquello deja de ser actualidad y los venezolanos cargan con sus muertos ¿no? señor William Cárdenas como siempre un placer tenerle aquí un fuerte abrazo y mucho ánimo a su patria a su país y ojalá que nuestros hermanos pues salgan de ese infierno de ese infierno que es el comunismo a ver si se enteran aquí de una vez muchísimas gracias Jesús y bueno estaremos muy atentos a todo lo que pase por allí gracias y amigos ahora sí vamos a ponerles imágenes de cómo los venezolanos están tomando el país son imágenes que lógicamente se están moviendo por todo el mundo vamos a verlo hoy lógicamente la señora colina machado y el mundo gonzález pues han hablado del fraude masivo dice fraude masivo en Venezuela el 73,25% de las actas confirma la victoria de Edmundo González por 4 millones de votos de ventaja señor Pardo esto ya claro es increíble no es que se haya ganado las elecciones sino que directamente esta gente le ha votado solo el 20% está dando un golpe de estado sobre el golpe de estado constante que está dando esta gente claro habría que ver aquí que me parece fundamental cual es la oposición de Estados Unidos a través de sus empresas mantienen a Maduro a través de sus multinacionales mantienen a Maduro entonces lo que acaba de decir el diplomático sin entrar en la violencia pero con firmeza lo que habría que hacer es rodear el palacio de Miraflores y decirle o te largas o entramos ya está es que no hay otra solución porque llevan 20 años sufriendo yo no diría ni comunismo es que eso es peor eso es un comunismo socialismo yo que sé es decir eso ya es la perversión humana las cárceles que tienen los servicios de seguridad el SEBIN etcétera pues es el momento de ser firmes si la oposición venezolana vuelve a ceder nuevamente en la firmeza de su posición el régimen les comerá les comerá como comió a Leopoldo a Guaidó y a todos entonces es el momento de que tienen que apretar y lo que tienen que hacer que en estas manifestaciones yo siempre he hecho mucho de en falta váyanse ustedes al palacio de Miraflores donde está el presidente de Venezuela es ahí donde ustedes tienen que ir es ahí donde ustedes tienen que reclamar la democracia es el momento de ser firmes sin violencia pero decirle que no y si no lo hacen volverán a perder nuevamente en este momento yo creo que Venezuela se juega muchísimo pero lo que más importante es el pueblo venezolano el pueblo venezolano repito no debe ceder debe continuar en la lucha no es momento de ceder nunca hay que ceder contra la izquierda ni contra gente como Maduro en este momento no solamente es Venezuela es el resto del mundo también la que le estamos mirando con lo cual el ejemplo que puede dar Venezuela en este momento de cara a otra mucha gente es muy importante en este momento María Corina Machado lo que tiene que hacer es llamar a la movilización constante de la gente y evidentemente tomar la calle desde la calle se pueden realizar las cosas desde la calle tomando la calle y evidenciando la falta de apoyo popular de Maduro es el principal argumento que va a tener que emplear la oposición directamente porque no tiene otro porque no tiene absolutamente otro porque no tiene otra posibilidad además están metidos en un callejón sin salida porque sin la calle en este momento que es el principal altavoz y en definitiva los medios internacionales que le puedan apoyar la lucha estaría perdida pero representa una lucha de todos absolutamente de todos de Europa y me atrevería a decir hasta de Norteamérica frente al avasallamiento comunista en todos estos países y lo que definitivamente se está jugando aquí son los derechos y libertades fundamentales de las personas y contra eso no se puede ir la nación repetías el individuo el individuo es la nación no se puede acabar con los derechos y libertades fundamentales de las personas señor Pérez estamos hablando de que por primera vez Maduro está en una situación límite es verdad que ha pasado otras pero no como esta si verdaderamente ya hay policías y militares que están uniendo al pueblo si eso empieza a ser de forma generalizada Maduro tendría que hacer las maletas o podría aguantar ahí a toda costa e intentar ir al conflicto civil yo entiendo que si porque el conflicto civil hace unos años era posible cada vez es menos posible en el sentido que internacionalmente no es tolerable no es tolerable por lo menos en el contexto hispanamericano entonces por mucho que quieran aguantar porque claro todos los funcionarios la policía el ejército hay una parte que sabe que si que hay Maduro van a hacer justicia con ellos entonces esa parte va a aguantar hasta el final pero no creo no creo que aguanta hasta la contienda civil descarada porque eso no sería tolerable por nadie y tendrían que intervenir entonces él tiene más sencillo el huir al extranjero llevarse bueno pues una fortuna que le permita una retirada feliz él y muchos porque cuando se producen estas cosas no va a ser él va a haber muchos altos cargos del ejército de la policía que van a tener que salir de Venezuela porque porque es que si no les van a juzgar les van a condenar y la sociedad los venezolanos en la calle no están dispuestos a seguir aguantándole más tiempo efectivamente amigos la verdad que esto está pasando han detenido a un periodista español a Caceminoesa hoy está hablando con él la verdad que gracias a Dios está bien me ha contado como lo han maltratado como lo han directamente hackeado todo el teléfono como le metían en una cárcel donde tenía que hacer sus necesidades y directamente no podía limpiarse en definitiva le han dicho que iba a saber perfectamente lo que es el chavismo lo que es el comunismo gracias a Dios la verdad que lo digo lo digo corazón porque le tengo mucho aprecio pues ya está aquí y está con salud señor Pardo pues que triste yo de todas maneras insistiendo en lo anterior la declaración de independencia de Estados Unidos decía que cuando los gobiernos vienen a vulnerar la libertad la igualdad y la búsqueda de la felicidad el pueblo tiene derecho a derrocarlos y tiene el derecho y el deber de derrocar esos gobiernos que les infligen a la población las vulneraciones de los derechos fundamentales y entonces yo creo que en este caso en los últimos 20 años de Venezuela por cierto que ya hablaban del primer referéndum donde ya alteró pero bueno todo el mundo vino para otro lado bueno sí bueno no se empieza por dar una cátedra a la mujer de y se acaba como Venezuela y se acaba como Venezuela yo de verdad insisto insisto firmeza la oposición tiene que ser firme y es ahora el momento en el cual tienen que apretar si no lo hacen habrán vuelto a perder pues amigos vamos a ver esas imágenes de cómo en diferentes provincias de Venezuela están tirando las imágenes del comandante Chávez la verdad que la revolución ha ardido por todo el país ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos amigos Algo que nadie se imaginaba Tirar directamente ya las Estatuas quiere decir que Se le está yendo de la mano a Maduro esto Por supuesto y espero que se le vaya Todavía más, no hay que tirar Las estatuas, es que directamente hay que acabar Con todas ellas, es muy importante Lo que estábamos hablando antes, la segunda enmienda De la constitución americana lo establece Cuando el establishment va en contra Del pueblo, el pueblo tiene derecho a levantarse Y a luchar precisamente Contra ese establishment Que es lo que está pasando en Venezuela En este momento yo creo que No queda otra opción, la lucha O la muerte y en este momento Hay que elegir En dos bandos Uno es continuar Como están en este momento y otro es Acabar con Con todas estas cuestiones, ya no son solamente Las estatuas, es que es un sistema Tiránico, es la perversión De los derechos y libertades fundamentales individuales Es el latrocinio Constante del Estado y además La corrupción y el narcotráfico también ¿Por qué no? A ver este que está hablando de España Sí, bueno, claro ¿Qué voy a decir? Yo también me lo he estado imaginando Pero el deber del ciudadano Es levantarse y luchar Efectivamente, como en España Pues bueno amigos Se nos ha acabado el programa Muy rápido porque me queda un minuto ¿Qué iniciativas van a tener Cualquiera de los dos? En el caso de Goña Gómez Me dejas un segundo Como sáltelo de Venezuela La mierda que va a salir a España Va a ser épica Pues señor Pérez Un placer tenerle aquí En el Mundo Rojo Muchísimas gracias a vosotros Porque es un placer de verdad Venir aquí a esta casa Igualmente Señor Pardo, un placer Señor Armado, un placer Gracias Y a todos ustedes amigos Sean buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga a la Madre Patria Y recuerden que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos ¡Gracias!